La Biblia dice Que Él creó los cielos y la tierra La Biblia dice Que varón y hembra los creó La Biblia dice Que te acuerdes del día del Señor La Biblia dice La Biblia dice Que honres a tu padre y a tu madre Y que no codices De que no matarás ni robarás Ni te harás imagen Y que tan solo a Él la adorarás La Biblia dice Que si su pueblo ora y le busca de corazón Si su pueblo se humilla y viene a Él en oración Él abrirá los cielos y sanará la tierra La Biblia dice La Biblia dice Que si nos amamos De todo corazón Y si nos perdonamos Y si nos perdonamos Como Él nos perdonó Él abrirá los cielos Y sanará la tierra La Biblia dice La Biblia dice Que de tal manera Amó Dios al mundo En que nos dio a su Hijo Para que todo aquel que cree en Él Tenga vida eterna Y la Biblia dice Y la Biblia dice Y aunque muchos no lo crean Que Cristo viene Que si su pueblo ora y le busca de corazón Si su pueblo se humilla Y viene a Él en oración Él abrirá los cielos Y sanará la tierra La Biblia dice Que si nos amamos De todo corazón Y si nos perdonamos Como Él nos perdonó Él abrirá los cielos Y sanará la tierra La Biblia dice Que si nos perdonamos Que si su pueblo ora Y le busca de corazón Si su pueblo se humilla Y viene a Él en oración Él abrirá los cielos Y sanará la tierra La Biblia dice La Biblia dice La Biblia dice Tú La Biblia dice La Biblia dice